El A1 es que, el A1 es que, si yo sabe quien soy A mi me volé loco se está tú, que, ese que tenés cerca del Q y Jai Pu Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul A mi me volé loco se está tú, que, ese que tenés cerca del Q y Jai Pu Yo conozco muchas como tú, que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul Mi amor, que lo mazo, que va a hacer con tanto culazo No sé si besalo, dale un par de nalgazos Hoy caminas descalzo, y yo en el medio de la cita revoleando codazo Esto es un pari que se descontrole todo Esto es un pari, esto es un pari Esto es un pari que se descontrole todo Esto es un pari, ya puede que se repinchara la ronda En el medio de la cita, un par de tinchos El lado arrebató y se repinchó La gata volvió, le gusta como chingo Dice que soy hermoso, pero muy abuelinto En una quina de la disco yo la vi y me acerqué Casi que, casi que reboté Pero ella me fichó, miró bien y me dijo Ah, bebé, vos sos el lado, me Si entro pa' tu clande, obviamente te la copo No me mire, no me toquen, porque hoy vine re loco Estoy comprometido, mi amor, no me saques fotos Y es que te pones loquilla cuando ustedes son el toto, toto Ahora ponete en posición, así Vais sentando, culo rebotando Vais sentando, culo rebotando Vais sentando, culo rebotando Culo rebotando A mí me volví loco se está tú ¿Qué? Ese que tengo cerca del cu, hija de pu Yo conozco a mucha como tú Que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul Mi amor, que lo mazo ¿Qué vas a hacer con tanto culazo? No sé si ves a los tal un par de nalgazos Hoy caminan descalzo Y yo en el medio de la fiesta revolvía un comodazo Nosotros podemos perrear a la bacha El Aume, ¿qué? El Aume Si vos sabés quién soy Se juntaron los que saben Corta Oye Coco, papi, tú estás loco Pa' una music 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 Pa' una music